El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aseguró que de mantenerse las circunstancias de contagios por coronavirus a nivel nacional e internacional, los Juegos Olímpicos no podrán celebrarse. En sesión parlamentaria, afirmó que las justas, previstas para el 24 de julio, deberían aplazarse por primera vez en la historia, ya que no existen condiciones para garantizar la seguridad de los espectadores y de los atletas. El mandatario japonés adelantó que sostendrá pláticas con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para insistir sobre el aplazamiento de las justas. Afirmó que es importante que no solo Japón, sino que todas las naciones que participan estén preparadas y explicó que el Comité Olímpico Internacional cuenta con cuatro semanas para hacer un anuncio oficial sobre la posible postergación del evento. El domingo, el comité indicó que el retraso de los Juegos Olímpicos es un posible escenario para visibilizar la crisis humanitaria que se vive a nivel internacional por la propagación del coronavirus.